Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Soy John Garavito y me encuentro con Claudia Guerrero. Ella es directora de una obra de teatro de la que queremos saber todo. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buen día. Hola, John. Muy buen día. Muchas gracias por esta entrevista. Qué emoción poder hablar de la obra. Eso. Queremos saber, de entrada, por el nombre que nos invita a preguntar y a querer enterarnos de más. Se llama Mayo. Así es. Mayo. Era el nombre de mi abuela. Bueno, se llamaba María, le decían Mayo, y es como un poco una adaptación para infancias de su historia. Ah, qué interesante. Por favor, pláticanos más. La historia de tu abuelita entonces era, me imagino, digna de contarse, sorprendente. Además, cuando somos niños, nos sorprende todo eso, ¿no? Las vivencias, las experiencias, lo que nos platican. Específicamente en Mayo, ¿qué encontraremos? Sí, yo no conocía a mi abuela. La historia es precisamente por lo cual me genera mucha curiosidad. Mi abuela era hija de un abogado de la época de Porfirio Díaz, y cuando exiliaron a Porfirio Díaz, también lo exiliaron a él con su familia. Entonces, esta adaptación que nosotros estamos haciendo, no la tomamos desde el punto de vista político ni nada, sino que estamos agarrando el punto de vista de la niña, la perspectiva de la niña cuando la exilian con toda su familia, el viaje, la aventura, bueno, el deseo y la ignoranza de volver a casa, los amigos imaginarios con los que se encuentra, y todo esto desplegado en la época de los veintes y los treintas. Entonces, estamos tomando el viaje trasatlántico como punto de partida de la narración, del cuento, y como te digo, pues hay muchos personajes que se aparecen ante ella durante ese trayecto en tres décadas, ¿no? Hacemos el recuento cuando tiene siete años, luego cuando tiene trece años, y luego finalmente como cerramos la obra cuando tiene veintitrés años, y pues es una aventura, la verdad, esta obra es eso, es retomar el potencial de la imaginación y contar una historia desde ese punto de vista. ¿Qué tiene que ver también entonces con la historia y con tu trabajo, sí, como directora, y también como investigadora, historiadora, habrás tenido que echar mano de la literatura, de lo que se decía allá y entonces del presidente, y cómo esto además afectó a tu familia? Sí, exactamente. Se hizo todo un proceso de investigación, más o menos llevamos año y medio trabajando en la obra, luego en conjunto con la dramaturga que se llama Sandra Rosales. Sandra Rosales y yo escribimos juntas la obra, sobre todo ella fue la que echó la pluma, pero vamos, a través de entrevistas a mi familia, a los libros, a las referencias, fuimos escribiendo la obra y finalmente se cristaliza en algo que ojalá puedas venir a ver y todos los oyentes también, en algo que más que nada, como lo mencionas, toma la literatura como puerto, porque ella al regresar a México después de un exilio largo, regresó con una biblioteca muy amplia y se puso a encuadernarla en piel, es una biblioteca de 500 volúmenes que se ha ido, bueno, que ha ido tomando forma, pero estamos agarrando mucho también la literatura como fue un salvavidas para ella, entonces en la historia está muy inmersa todo este punto de vista de que la literatura y el arte son un salvavidas, son un puente a algo sublime y que las infancias puedan sentir eso a través de esta obra sería un regalo. Claro, porque la literatura, hablando sí de estas historias que leemos en los libros, representan de por sí eso, como una llave, una puerta, una ventana, a historias que tal vez nosotros no viviríamos si no fuera a través de la literatura. Correcto, exactamente, y ahí lo vas a ver en la obra, estamos contándolo así, que gracias a los libros ella se fue saltando hacia una versión de sí misma, como muy potenciada, empoderada. Para la época que entonces le tocó vivir, eso habría sido muy especial, muy particular, por la educación, por toda esta formación que había y que todavía en algunos casos perdura. las mujeres no tenían a veces estos derechos o estas aperturas, estas libertades. Sí, correcto, ella fue una mujer que rompió muchos esquemas, que estaba muy agarrada de esa fuerza de poder leer a veces escondidas o de ir trayendo a la luz literatura que a lo mejor para su edad no necesariamente era apta en los cánones de la época, pero ella leía y leía y leía y eso le hizo toda una personalidad y precisamente es la tesis de la obra, ¿no? Cómo la imaginación, los libros y estas, pues son puertas, son llaves, como les dices tú y queremos transmitirle eso a todo el público. La verdad es que para infancias la obra sí está adaptada para niños de más o menos 10 años en adelante o 9, porque sí hay una historia, pero pues es para todos, es para todo público, para toda la familia. Además que las obras que suceden en los espacios del helénico, del centro cultural, ya sea en el teatro helénico, sea en el foro de la gruta, suceden esto, bueno, obras que si están a veces destinadas para las infancias o escritas, adaptadas, terminan siendo como un punto de reunión para la familia, porque a veces los adultos conectan con sus hijos, sus sobrinos, quienes vayan, a través de estas obras. O hay veces que incluso ellos van por sí solos, los adultos, asistimos a estos espectáculos y encontramos algo de nuestro propio interior que no lo habríamos manifestado o expresado de otra manera. Ay, qué hermoso. Sí, sí, exacto. El teatro reúne, y sí es cierto, la curaduría del helénico siempre tiene un poco esa intención de reunir, de hacer que alguien que a lo mejor estaba lejos del teatro se conecte con algo, pues ojalá entrañable o un recuerdo o una aspiración a seguir viendo más teatro o acercarse más a los libros, como que el complejo del centro cultural está hecho para esta experiencia. Nosotros vamos a estar en la gruta, que es el teatro más chiquito, es un teatro que yo desde que era estudiante en casa del teatro, lo veía con añoranza de trabajar ahí. Es un teatro muy lindo y pues ahí vamos a estar del 10 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Suena una temporada larga, pero en realidad son muy pocas funciones. ¿Qué días estarán? Estaremos los sábados y domingos a la 1 pm y son realmente, sí, como dices tú, 12 funciones, nada más. Se siente como, ah, es largo, pero pues es mejor siempre llegar a los inicios de la temporada para que no nos agarre con que ya no había boletos porque esperamos llenar casa llena cada función. Y es que sí sucede, precisamente cuando se va esparciendo la información, se van compartiendo de boca en boca, y luego resulta que entonces ya no hay boletos, ya no hay espacio, por más que quieran, pues es imposible. Así es que a precisar que esta obra llamada Mayo ya inicia temporada, que estén muy atentos ya a la venta de boletos que ya también está sucediendo y que hay veces que hay como un secretito, los miércoles a través de su página de internet y también en taquilla, algunas de estas obras tienen descuento a la mitad de precio. Entonces no hay, no hay, no hay, este... No hay pretextos. Exacto, no hay pretextos y sí muchas razones para asistir a ver Mayo. Sí, y aparte, mira, una razón más, tenemos un gran elenco. Esta obra es bastante interdisciplinaria en el sentido que tenemos mucha danza, mucha música, grandes cantantes, grandes actores. Son ocho en el elenco, pero son realmente un gran equipo y sobre todo también el esfuerzo atrás de traer a esta calidad de intérpretes a la escena. Vale mucho la alegría, como dicen en Yucatán, no la pena la alegría que vayan a ver esto, porque pues se reúnen, reúnen mucho talento, ¿no? Mucho, mucho talento. Entonces, además de la narrativa, de la historia en sí misma, la escenografía, la luz, ver a la gente en escena trabajando así, sí, invita mucho. Entonces, estoy segura que será muy disfrutable para pequeños y para no tan pequeños. ¿Qué vemos en escena hablando de la escenografía o de los momentos que muestra la obra? Nosotros estamos inspiradas mucho en la escenografía o la estética del arte co que abarcó esta época entre principios o finales de los 17s, pegándole a los 20s y cerrando con los 30s. Entonces, hay una estética que está por ahí, asomada, ¿no? Hay un asomo de eso en el vestuario, que lo hace Jimena Fernández, en la escenografía que la hace Félix Arroyo. Pero sobre todo, pues es que también musicalmente y el texto están anclados en esa época de alguna manera, ¿no? Hay muchos guiños musicales de eso. Entonces, como te digo, es como un transitar la primera década del siglo pasado hasta los 33, más o menos, 34. Y acompañando a este personaje central, Mayo. Sí, así es. Pues está increíble, suena muy atractivo, así es que todos a darse cita ya para comprar boletos en el helénico a través de su página de internet o ya sea ahí en la taquilla de Revolución 1500 para no perderse y sí aprovechar y disfrutar esta obra llamada Mayo que Claudia Guerrero dirige y que nos está compartiendo un poco de esta historia que obviamente le compete por mucho porque se trata de su abuelita. Sí, me gustaría mucho mencionar también al coreógrafo, un gran maestro de la escena dancística, Víctor Ruiz que nos acompaña como coreógrafo y es un honor de verdad tenerlo. Entonces también, pues aunque yo hago la dirección escénica, Víctor tiene un gran juego en esto y pues eso, es invitarlos a todos y a todas a que puedan disfrutar de todas estas reuniones creativas a Mayo en esta temporada final de año. Excelente, pues nos encontramos entonces en el helénico, en la gruta específicamente con Mayo para disfrutar de esta historia que seguramente a muchos nos hará soñar, imaginar, hacer volar nuestra imaginación en aquellos tiempos y también un poco darnos cuenta de las bondades y libertades que tenemos en esta época a través de la historia de Mayo. Sí, muchísimas gracias John, pues estamos en contacto, te mandamos tu invitación para que vengas a vernos y pues seguimos difundiendo el teatro. Excelente, pues ahí nos encontramos, muchas gracias Claudia, que tengas muy buen día. Gracias a ti, nos vemos. Hasta luego, chao, chao. Chao. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.